Día a día, la unidad de diálisis del Hospital de Talca cuenta con la labor de las Damas de Gris, un voluntariado de mujeres que recorre el centro asistencial en entrega de apoyo a los pacientes renales. Bernadita Riquelme es una de ellas, una mujer que vivió en carne propia y por años de su vida lo que significa dializarse. Nosotros cumplimos la labor de visitar a los enfermos renales todos los días de la semana para ver las necesidades básicas que puedan tener en cuanto a útiles de aseo, acompañamiento espiritual. Bueno, en mi caso yo me preocupo principalmente de hablar con ellos en el sentido de que yo ya pasé por todo esto. Hace cuatro años Bernadita recibió una noticia que le brindó una segunda oportunidad. Un donante de riñón le puso punto y final a los duros procesos de diálisis. Fue increíble, fue un día domingo a las cuatro de la tarde. Me llaman y me preguntan si estoy yo en condiciones, si no tengo algún resfriado, alguna infección. Y me dicen, bueno, el doctor que me habla me dice, Bernadita me dice, yo te tengo un regalo que es solo para ti. Ahí son emociones encontradas. Tenía tres horas para estar en el hospital. Y bueno, ahí yo soy muy creyente, me entregué a Dios y gracias a Dios todo resultó bien. Gracias al donante, que es lo más importante, que donó todos sus órganos. Era un hombre que tenía más o menos mi edad. Fueron ocho años los que esperó Bernadita por un donante. Tal como ella, hoy 200 pacientes renales están en lista de espera para un trasplante de riñón en el hospital de Talca. Una alta demanda con poca oferta de donantes. Como para que usted se haga una idea, hasta la fecha, solo cuatro trasplantes se han realizado en el centro asistencial. Una cosa esencial para poder realizar trasplantes, todo tipo de trasplantes de órganos, es la necesidad de tener donantes. Actualmente la cifra de donación en Chile ha caído en el último año. Y esto ha impactado en que el número de trasplantes que se ha realizado es menor a los años anteriores. Esto tiene varias razones, pero sin duda estamos muy por debajo de las cifras que debiéramos tener. Cifras que podrían ser mucho mejores y que en la gran medida sean por la negativa familiar de donar los órganos. Así como también la poca información que existe dentro de las familias del tema de la donación de órganos. Todas las personas con particulares excepciones pueden ser donantes de órganos, tanto en vida como al final de esta. Dentro de los tipos de donantes existen diferentes donantes. Está el donante vivo, que es una persona viva que da a una persona relacionada un órgano o una parte de ellos. Existe el donante vivo renal, que se realiza aquí en el hospital. Existe el donante vivo hepático, que no lo realizamos en el hospital, pero sí se realiza en Chile. Y existe el donante de muerte encefálica o cadavérico, que es un paciente en el cual ya las funciones cerebrales se han abolido. Y el paciente no tiene una capacidad de salir de ese proceso. Por temor o mito, hay personas que se niegan a una donación desde su familiar fallecido. Una barrera que de superarse puede dar a otros una segunda oportunidad. Donar órganos es dar vida. Es dar vida. Es cambiarle la vida a muchas personas. Porque la diálisis a ti nunca te va a sanar. La diálisis no sana. La diálisis te mantiene. Y si tú no vas a dializarte, no vives. Es así de simple. La diálisis y la enfermedad encuentro yo más terribles que todas las enfermedades. Y la gente no ha tomado conciencia. Además, para las personas que son creyentes, uno cuando se va al cielo, lo que tiene que salvar es el alma. No los órganos. Los órganos mueren, el alma queda. Como ejemplo de familias que dieron un sí a la donación, se encuentra la madre de Pamela Toledo. Una pequeña que a sus 12 años figura como la primera paciente pediátrico donante en Chile. Un día mi hija Pamela me abrió los ojos pidiéndome que si pasaba algo, yo donara sus órganos. En ese momento yo sentí que era una pregunta que no tenía mayor importancia. Sin embargo, dos semanas después, ella sufrió un aneurisma cerebral. Y en medio de todo lo que ocurría en ese momento, del dolor, de la pena, mi hijo recordó de que ella quería ser donante. Y nosotros hablamos con los médicos y les dijimos. Pamela ahora hace 23 años que se fue. 23 años que la recuerdo de todos los días. Pero ella nos dejó algo que nunca nos habría imaginado que ella nos podía entregar. Y solamente era un gesto de amor hacia los demás. Pensando en que muchas personas sufrían por falta de un órgano, que si uno no los dona se destruyen. Y pudiendo hacer eso, nosotros no hicimos más que cumplir el deseo de ella. Hoy, con el recuerdo de su hija, María Ortiz asegura que la decisión no fue fácil. Pero se debe partir con subir el tema a la conversación familiar. El llamado es ese, a conversarlo. A conversarlo y saber qué desea la persona que está al lado de uno. A empezar a contarle a los niños desde que son pequeños, de que existen personas que sufren y de que uno pueda ayudar. Una vez que ya no está en este mundo. Educarse y conversar el tema sigue siendo un desafío significante en la donación de órganos en nuestro país. Una decisión que sin duda puede aliviar años de sufrimiento y brindar una segunda oportunidad.